Irene que sufre incluso un poquito más de lo que lo hacemos nosotros mismos. Pero no debemos olvidar que en las islas de este partido no es que divida dos aficiones, pero sí que cuenta con seguidores en ambos bandos. La abundante población alemana se concentra en varios puntos especialmente turísticos y eso genera situaciones de lo más curiosas. Osiris Armas, buenas noches. Casi se puede decir que estás viviendo dos versiones del mismo partido, por cierto, con gol de España. Efectivamente, lo que estamos viviendo es un gol, bueno, lo que estamos viviendo es precisamente un gol de España en directo, el 1-0, el gol que puede significar la final para España. Pero desde luego donde nos encontramos se ha vivido este partido, se está viviendo de dos formas bien distintas. Por un lado, dos ambientes completamente distintos. El primero que se encuentra detrás de mí, donde se dan cita a los aficionados españoles. Y justo en la planta de abajo se encuentra un salón donde se dan cita desde las siete y media todos los aficionados alemanes. Pese a este escándalo, aunque no lo parezca, los alemanes nos han ganado y por mucho el número. Y eso a pesar de que los españoles hemos contado con un apoyo de excepción aquí, con el apoyo de los turistas británicos que en su mayor parte han decidido apoyar a la selección de Del Bosque. Por eso de que la selección alemana les eliminó a ellos en octavos de la competición. Lo dicho Daniel, no ganan el número, pero la victoria que realmente importa es la que se disputa sobre el terreno del juego. Y esa, si se cumple el resultado que está ahora mismo, esa victoria será nuestra. Bueno, ¿cómo le ha tocado vivir el momento del gol de España a Osiris? Por cierto, de Puyol, de cabeza y el primero en el Mundial. Esto y mucho más es lo que depara un partido del interés que sin duda despierta la semifinal entre España y Alemania. Gracias. Gracias. Gracias.